Y novedades, hay varias novedades, la verdad que todos los años vamos incorporando nuevas figuras, que por supuesto la idea es convocar a figuras locales, a figuras de San Rafael, pero en este caso también vamos a tener visita a Buenos Aires, cantantes de tango por ejemplo, pero de lo mejor de los espectáculos de tango, alguien para nombrar, Carlos Poisa por ejemplo, un artista exclusivo de Argentina Satellital que va a estar engalanando la fiesta, así que a ver, a partir de que estamos hablando de tango, pero tenemos todas las figuras nuestras convocantes, no solamente hablamos de tango, sino hablamos de espectáculos de música romántica, folclórica, de los ballets, los ballets que siempre engalanan nuestras fiestas, muy pero muy relevantes lo que hacen, porque aparte son grandes profesionales, esto no es por decirlo por nosotros, porque somos San Rafaelino, sino en cualquier lugar del mundo que observan a nuestros bailarines, a los ballets nuestros, hablan maravillas de nuestros artistas, que vamos a aclarar que es el día 27 y 28, a nivel mundial son 27, 28 y 29 de septiembre, pero en San Rafael tenemos solamente estos dos días, porque tenemos que recordar que hay elecciones el día 29, así que 27 y 28, a partir de las 10 horas, una de las salas de Excelsior va a estar abierta para ver las exposiciones de las artes visuales, algunos pintores, como un caso especial y particular, siempre destacamos, como Rosa, por ejemplo, que es un maestro del arte en San Rafael, hay otros más que Sol después va a indicarles, pero bueno, a partir de las 10 de la mañana está abierta esa exposición en el lugar, y a partir de las 16 horas ya comienzan los espectáculos de escenario también, más allá de los artistas que presentan sus libros, hasta las 20 horas, 21 horas aproximadamente. Exactamente, el Festival Seis Continentes que ya forma parte de los eventos culturales de San Rafael, y no solamente de San Rafael, estamos hablando que la coordinación del Festival Seis Continentes en Argentina es la sede central en San Rafael, porque este año ya se despertó otra sede en la ciudad de General Belgrano, en Buenos Aires, así que desde San Rafael vamos a estar también saludando a nuestros amigos, no solamente de Argentina, de otros lugares del mundo que van a estar observando lo que hacemos nosotros.